Cloruro de magnesio, beneficios, propiedades y contraindicaciones. El cloruro de magnesio es un compuesto de cloro y magnesio que aporta increíbles beneficios para la salud. Te descubrimos sus propiedades y que contraindicaciones presenta. El cloruro de magnesio consiste en un compuesto químico el cual se encuentra constituido por cloro y magnesio. Aunque se trate de un compuesto que en realidad posee una amplia variedad de aplicaciones en la industria, se convierte en un compuesto excelente para nuestra salud, en tanto en cuanto cumple con una serie de funciones importantísimas en el organismo. De hecho, ¿sabías que muchas enfermedades aparecen como consecuencia de la carencia de nuestra alimentación diaria de cloruro de magnesio? También influye la ausencia de cantidades adecuadas, de manera que nuestro propio organismo no es capaz de aprovecharlo del todo. Precisamente son las propiedades del cloruro de magnesio las que determinan que se trate de un compuesto que no podría faltar en una alimentación variada y equilibrada. Pero como ocurre con cualquier otro principio activo, debemos tener en cuenta que presenta una serie de contraindicaciones determinadas. Los beneficios del cloruro de magnesio excelente para una buena salud renal, el cloruro de magnesio es una opción natural excelente a la hora de activar y vitalizar las distintas y diferentes funciones de los riñones, siendo especialmente adecuado a la hora de estimular las funciones renales. Además, actúa positivamente para eliminar el ácido que se acumula en estos órganos. Contra la fatiga y el cansancio, si desde hace un tiempo te sientes fatigado o muy cansado desde un punto de vista muscular, el cloruro de magnesio es adecuado porque ayuda a curar las lesiones musculares, a la vez que actúa como un excelente preventivo de la fatiga, el cansancio muscular y los calambres. Por ejemplo, su consumo regular resulta especialmente interesante para deportistas, y para quienes llevan a cabo un alto rendimiento físico. También ayuda a fortalecer los músculos, ayudándoles a su buen mantenimiento y correcto desarrollo. Reduce el colesterol, en caso de colesterol elevado el cloruro de magnesio es útil para reducir los niveles altos de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, sobre todo cuando su consumo es regular. Purificante de la sangre, el cloruro de magnesio es un buen purificante sanguíneo, ayudando a mantener una sangre limpia, lo que a su vez es útil para equilibrar el pH de la sangre. Equilibrio mental, bueno contra la depresión y la ansiedad, dado que ayuda a vitalizar las diferentes funciones cerebrales, así como la transmisión de los impulsos nerviosos, es excelente para aportar equilibrio mental. A su vez, ayuda a combatir la depresión, el estrés y la ansiedad de forma totalmente natural. Bueno para los huesos y contra la artrosis, mientras que ayuda a curar la artrosis causada por descalcificación, contribuye al buen mantenimiento tanto de los huesos como de los dientes en condiciones normales, participando de forma muy activa en la formación de huesos firmes y fuertes. Como tomar el cloruro de magnesio. Existen varias opciones a la hora de preparar y tomar el cloruro de magnesio. Fundamentalmente porque en hervularios y tiendas especializadas puedes adquirir el cloruro de magnesio cristalizado para su preparación en casa, ya preparado, o bien para su consumo en tabletas. Te explicamos a continuación como prepararlos si optas por comprar cloruro de magnesio cristalizado, como preparar el cloruro de magnesio cristalizado, solo necesitas 30 gramos de cloruro de magnesio cristalizado y 1 litro de agua. En un cazo hierva el litro de agua, y cuando hierva apaga el fuego y deja que se enfríe un poco. Luego coloca el agua en un envase de vidrio y disuelve el cloruro de magnesio cristalizado. Mezcla bien, tapa y guarda. Y como tomarlo. Se recomienda su consumo después de los 35 años, aunque puede tomarse también antes. En caso de tener menos de esta edad se aconseja tomar media cucharada de cloruro de magnesio. Mientras que, a partir de los 35 años, se aconseja tomar entre 1 a 2 cucharadas al día. Cloruro de magnesio para adelgazar Recientemente es muy común observar que el cloruro de magnesio se utiliza en dietas de adelgazamiento, por sus supuestas cualidades adelgazantes. Pero, ¿es verdad que ayuda a perder peso? Podemos descubrir una serie de beneficios que hacen que el cloruro de magnesio sea efectivamente útil para adelgazar, especialmente cuando es consumido como suplemento alimenticio. Los mas interesantes son los siguientes, reduce la ansiedad y evita comer en exceso, el cloruro de magnesio es útil para aliviar la ansiedad que podamos sentir al comer, sobre todo cuando esa ansiedad nos lleva a comer de forma excesiva y compulsiva. Es mas, ayuda al buen funcionamiento de los nervios y actúa como un relajante natural. Actúa como laxante suave, esta cualidad se traduce en que ayuda de forma natural a la hora de combatir el estreñimiento, de manera que será útil para evitar la hinchazón. Contraindicaciones del cloruro de magnesio son varias las contraindicaciones presentadas por el cloruro de magnesio. Entre las mas importantes podemos mencionar sobre todo 2, insuficiencia renal, a pesar de ser un principio activo bueno para el buen funcionamiento de los riñones, dado que puede formar cálculos renales no se aconseja en caso de insuficiencia renal. Diarrea, al ser un laxante natural no se recomienda su consumo en caso de diarrea. Colitis, de la misma forma que no se aconseja el consumo de cloruro de magnesio en caso de diarrea, tampoco se recomienda en caso de colitis.